Representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Bolívar, la Defensoría Pública, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Bolívar y personal del municipio de San Miguel, participaron en la presentación del informe sobre acceso a la información pública. En el artículo 18 de la Constitución establece que cada ciudadano tiene derecho a conocer el accionar de la administración pública. La Lota IVE inclusive garantiza la gratuidad de este derecho. Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a conocer absolutamente todo lo que hagan las instituciones públicas y las de derecho privado que manejen fondos públicos. No se puede por parte de una institución negar a la ciudadanía conocer qué es lo que está haciendo, para lo cual existen diferentes mecanismos. Según la representante de la Defensoría del Pueblo, se encontraron algunos problemas en la Municipalidad de San Miguel en relación al acceso de información pública. Sí, es un poquito preocupante la situación de acceso a la información pública con la que nos hemos topado, pues el informe de diagnóstico que se ha presentado de forma preliminar, revela que hay desconocimiento por parte del GAT, de los servidores del GAT en cuanto a permitir acceso a la información pública. Hemos evidenciado que no hay una coordinación articulada entre los directores departamentales para poder publicitar la información a través de los mecanismos que se han establecido. Realmente preocupa que el GAT municipal incumpla con lo que establece el artículo 7 de la Lota I y vulnere los derechos de la ciudadanía a conocer cuál es el papel que está desempeñando la función pública, la administración pública, el señor alcalde dentro de sus funciones, los señores servidores públicos. Como ciudadanos tenemos derecho a conocer realmente qué es lo que hace el GAT San Miguel. También se presentaron varias alternativas en relación a este informe. Sí, el compromiso de nosotros solamente es dar apoyo técnico conjuntamente con los chicos universitarios. Finalmente se dio a conocer el objetivo es fortalecer la Municipalidad de San Miguel de Bolívar, para lo cual existen varias posibilidades de mejorar en el tema relacionado con el acceso a la información pública. Estamos trabajando en fortalecer al GAT con la finalidad de que ellos mejoren su gestión. Informa Ángel García.